En noticias en desarrollo, según las disposiciones del gobernador Greg Abbott este viernes reabren al público negocios tales como bares, acuarios, boliches y otros a un 25% de su capacidad. Pero, ¿qué hay de los salones para fiestas infantiles? Ya que nuestros niños están desesperados por este encierro. Nuestro compañero Javier de la Rosa nos comparte la siguiente información. Javier. Así es, Daisy. Buenas noches. El salón de fiestas abrió sus puertas en el año 2015. Debido al COVID-19, todas las celebraciones para niños tuvieron que ser canceladas, por lo que el salón cerró al público. Ahora sus propietarios esperan abrir pronto y de una manera higiénica y segura para las familias y los niños. Veamos la siguiente información. Bienvenido. ¿Qué pasó? ¿Qué va a quedar? Ay, no. Para sus dueños, esta situación es algo que nunca imaginaron. Ahora solo esperan saber una fecha para seguir ofreciendo sus servicios. A dos meses de haber cerrado el salón de fiestas infantiles Fantastic Party Place, las fiestas de piñatas infantiles han tenido que ser reagendadas para otras fechas. Durante este tiempo difícil, sus propietarios han acatado las disposiciones de la ley y ahora solo esperan a que se les dé luz verde para continuar trabajando. Estamos esperando que salgamos en esa lista y nos den el permiso de poder abrir. Sí, estamos viendo que abren zoológicos, restaurantes, librerías, el boliche. Entonces creemos que podemos nosotros también abrir. Es un lugar muy amplio. Son seis mil pies cuadrados donde sí puede realizarse un pequeño distanciamiento social. Valderrama indicó que los gastos como la renta del establecimiento y otros servicios se tienen que pagar de manera regular, por lo que el cierre temporal de su empresa les ha originado grandes pérdidas económicas. No ha habido ni un ingreso. Hemos estado batallando, no hemos tenido nada de ingreso. Hemos totalmente detenido, cerrado. El 17 de marzo que dieron la ley, nosotros tuvimos que cerrarlo. A pesar de la contingencia, el ánimo de seguir adelante con su negocio continúa y ahora preparan el lugar utilizando químicos limpiadores certificados para proteger a los niños y adultos cuando les esté permitido abrir de nueva cuenta. Compramos equipo especializado para hacer la nube, de que se pueda limpiar el lugar, luz ultravioleta también, guantes, cubrebocas y todo para el personal que estamos aquí. Y vamos a exagerar todo. Lo principal para nosotros es que los papás se sientan tranquilos, que sea este lugar una extensión de su casa. Además de realizar una perfecta sanitización del lugar, también aprovechan este tiempo para hacer algunos retoques para que el negocio permanezca impecable. Vamos a ver qué tal me queda. ¿Me contratan si lo hago bien? Los propietarios del negocio indicaron que además se estará tomando la temperatura a las personas al entrar al salón. Esto para que puedan disfrutar de una fiesta segura. En el estudio Javier de la Rosa, Somos Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!